¿Le tenés miedo a las ratas? Sí, un montón. ¿Y qué haces cuando ves a Jorge Macri en un reportaje? No, me contó... De hecho, Laura, mi mujer me contó y me dijo esto ni lo puedes ver. Ni te lo cuento. Ah, le apareció. ¿Viste? Un pedazo de rat. No, me cuento. Ah, ¿te impresiona mucho? Sí. ¿Y por qué? ¿La rata? ¿La cucaracha? No, mucho menos. Mucho menos. Si tuvieras que actuar y tenés que... La matas la corro con la mano. Y tenés que aparecer una ratulita. Nunca hice... Por suerte no. Nunca me tocó. Viste que hay gente que tiene que trabajar con una rata, ¿no? ¿Pero obtuviste algún encuentro con ratas? No, no, no. No, pero es como un... Te impresiona. Me da miedo. Viste que tiene la forma del espermatozoide. Nada, te lo dejo picando para que después lo trabajes vos. Esto, mañana en terapia es malo destrozo. Dale en terapia que la rompes. A veces que uno no sabe de qué hablar, dale con esto.